Episodio 12 Ah, no sé si no había que ver las espadas Go 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 Ah bueno Ay diablos No No, 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 no Ah Un samurai que se retobó Bueno, ya perdí mi primera vida Y como Toma Toma Ah, y quién es Ah, mira Ah Ah Sí, agarré el puño a tiempo Bueno, con este voy a perder Por lo menos Ah, bueno Lo siento Tengo que jugar así Tengo Tengo, con él Tengo que jugar así Disculpenme Por ser tan Tramposo, pero Ah Me mató Me mató él a mí Y lo mató a él Y el 3 Y el 3 Esto se No, esto es demasiado fácil Debí intentar esto antes Para no evitar grabar tantas partes De mi enojándose Tengo que jugar así Tengo que jugar así No sé Ya no sé No sé No sé Como No sé No sé No sé No sé No sé No sé Deber sabido que perdería tantas vidas me daría el cobarde y jugaría al Final Fight En el emulador del arcade que sé que tiene vidas ilimitadas Ahí basta Espero que no sé si el de pantalones es el que sobrevivido Ah perdí mi Yo también puedo ser Otra vez Ah te haces el macho Ahora quien tiene el caño Ah todavía estoy vivo ¿no? No me va a Dinero Muerto Dinero Ah muerto Que mal momento para que me hablen por dios Muerto ¿Dónde está la maldita manzana? Manzana manzana Ay gracias a dios No me hagas soltar el tubo te mato Amigo Que al Phil Hay me sueltan Viven A mi no me parece nada gracioso A mi no me parece nada gracioso Miren, ahora si me parece gracioso Pero que, no Así se pelean en la calle, perros Ya, ya que No me pegaste ni una, ni una Ni una me pegaste igual Bien Fatal Si, 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 ya era hora de que me Matar Bien Perfecto 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 Tiene un plasma y una batidora Ah, no Ese es Hernán Toma No me hagas alejarme del pollo No No me hagas alejarme del pollo No, no No me hagas ganar Eh, uy, que Ay Que me estas haciendo Ah esta Y ya Toma Para que se te quite lo idiota Perfecto Una vida Una Nueve minutos Y apenas vamos por Nivel 5 Bueno, nueve minutos de la segunda parte Como le dolió esa patada de Grush Espero que haya una buena manzana aquí Bien Maruquen Perfecto Dale, ya Cállate Mierda Ahí estás Bueno Ah Vamos 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 Me tiene miedo Bien Si Tengo que Ah, se cubre Ah, ya me da patadas de extra Ah, bueno Vas a ver No Me mata el a mí Me mata el primero Sí, me mata el primero Ah, Dios Bueno Llegamos a los 12 minutos Esto fue todo Esto fue todo En el episodio 12 Creo Lo veré En el siguiente episodio Muy bien Buen Lo veré Ya